¡Qué rico! ¡Oye, Leo! ¡Sí, Leo! ¡Nos vamos para ahí, compañera! ¡Vámonos, chichas! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Noviendo de ocio! ¡Noviendo de ocio! ¡Qué rico! ¡No estamos locos, pero no lo saben! ¡No se hacen locos! ¡No vamos para arriba! ¡Así vamos a atacar! ¡Se paren en la pierna! ¡Para que pueda bailar! ¡El cuerpo se divide! ¡Y así no hace nada! ¡Ya va que no se siente! ¡Sua, sua, sua! 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 ¡Así se baila el chasfá! ¡Así se baila el chasfá! ¡Y se baila el vuelo! ¡Arriba no se nada! ¡Y el pan y todo se siente! ¡Sua, sua, sua! 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 ¡Sua, sua! ¡No se nada esto! ¡Necida, caray! ¡Necida! ¡Bruno va el chasfá! ¡Mira, so, sua, sua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!